Música Aguila que va volando, préstame tus alas Aguila que va volando, préstame tus alas Esperame suya y cuy, y buscan repuso mi vida Esperame suya y cuy, buscan repuso mi vida En un vaso de cerveza veneno me diste En un vaso de cerveza veneno me diste Espera, chantina, es que veneno no mata Espera y anaquila, ese veneno no mata Música Por un beso que me diste, si me lo cobraste Por un beso que me diste, si me lo cobraste Espera, chantina, este dinero no dura Espera, chantina, es que veneno no dura Música 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 Música